El repunte futbolístico que ha tenido Irving Lozano en Italia con el Napoli abrió un interés por jugadores mexicanos y Sergio Lugo Barrón es quien está dando seguimiento a lo que hacen dos jugadores de manera muy puntual, nos referimos a Uriel Antuna de las Chivas y Carlos Rodríguez del Monterrey. Ya el primer paso se dio con su técnico, el segundo es contactar al representante y yo hablar con él, después con Antuna para ver si les interesa y que el club y Bucetich den luz verde porque no me puedo brincar ni a Bucet, ni al representante, ni al equipo. Dentro de este diálogo que ha tenido Checo Lugo con los italianos, le han enviado algunos aspectos que deben mejorar los jugadores que están siendo observados en este momento, sobre todo en aspectos de recuperación a la defensiva, que así como ataca en el caso de Antuna, sea leal a la recuperación. Primero que tenga claro Antuna que quiere ir, si es así, entonces nos sentamos para decirle lo que me han dicho para sus parados, movimientos, obligación a la defensiva y así se lo dirá Antuna y a quien sea el caso, hablamos de Antuna por las condiciones similares a las de Irving Lozano. Por la gran amistad que tiene Checo con Bucetich, ya han intercambiado puntos de vista sobre observaciones en cuestiones tácticas que deben mejorar Antuna y el Rey Midas, en la primera charla se notó muy receptivo. Es que quizá Antuna no sabe lo que está dejando de ganar por lo que está dejando de hacer en el campo, el único beneficiado al final es el jugador, porque podría cumplir un sueño de mucho más calidad a realizarse como jugador en niveles que jamás pensó, pero hay que decirlo por el bien de él, ya si lo acepta que bueno, de lo contrario entonces que siga con su idea y si se lo permiten los técnicos. Otro jugador que está siendo seguido por los italianos es el jugador del Monterrey, Checo, también les ha mandado el seguimiento al respecto. Es un elemento de características diferentes a las de Antuna. Carlos Rodríguez, un muchacho súper ordenado, siempre sabe dónde pararse en el terreno de juego, pero le falta un poco de lo que tiene Antuna, la parte ofensiva. Esto, hablando con ellos, se podrá mejorar.